Lo tenemos a Diego Armesto en línea, abogado constitucionalista. Diego, ¿cómo va? Gustavo Tubio te saluda. Buen día, Raúl Vázquez, todo el equipo de La Tinchera. ¿Qué hace Gustavo y equipo? ¿Cómo andan? Buen día. Que bien que arrancamos con la música, eh. Bien de nuestra época, eh. Bien de nuestra época, porque vos sabés que es nuestro operador, Javier. Me lo puso a propósito porque, no sé si te pasa a vos, a mí me causa mucha risa cuando se cambian las letras en inglés por pseudoletras en español, ¿no? Por ejemplo, en este caso con Luis Rodríguez. Que terrible. Que me divierte mucho. Pero vos sabés que mis hijos, vos tal vez te ves acordar cuando eras adolescente, que todavía no está mal la radio, ¿te acordás? Horizonte, una nueva hora comienza. Sí, sí. Bueno, yo tengo mi Spotify armado con casi toda esa música, que es música de viejo, me dicen. Es música de viejo. Y yo digo, no, es la música que yo escuchaba de pibe, bueno. Claro. Y yo digo, claro. Pero vos sabés que, bueno, obviamente hablás de Horizonte y me emociona porque la voz de Horizonte era mi amigo Mario Mazzone. Mazzone. Exacto. El más grande de la radio. Un gran amigo, trabajó con nosotros, un gran maestro. Y, por supuesto, hoy también escucho radios que pasan musicalmente. Yo también. De los clásicos de los 80. Son radios para aquellos que vimos el Mundial 78. Exactamente. De a poquito, Diego. Vos sabés que de a poquito he logrado que mis hijos, uno de 24 y otro de 20, me terminaran dando la razón. Sí, 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 tal cual. Me pasan algo. Comparativamente me dicen, yo te doy la razón. Yo escucho lo que escuchó y me dicen, pero debo reconocer que lo que ustedes escuchaban era música de alto nivel. Ya con eso estoy con el fondo. Mirá, yo con mis hijos, y vamos a meternos en el tema por el cual me llamaron, logré que les guste a Ja. Muy bien, mirá. El take on me y todo eso. Qué barba. Lógico. No, no, qué sé yo, la película, mis hijos lloraron con la película de Queen, digamos, porque se dan cuenta. Bueno. Que aquí había música, había otra cosa. Exactamente. Es como dice el gran Charlie García, ¿no? En melodía, ritmo, ¿no? La música es un montón de cosas. No es solamente ahora que es ritmo, nada más. Sí, 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 tal cual. Pero, sabés que a veces, sabés que son momentos. Sí. Recuerdos. Y son cosas que te ponen contento. Hay un montón de cosas de que viví con alguna que otra canción y te hacen recorrer. Bueno, exactamente. Yo coincido con eso. Yo creo que se nos relacionamos con aquellos momentos en los que fuimos felices, ¿no? Si estuvieran pasando en ese momento Palito Ortega, y sería nuestro ídolo. Exactamente. Tiene que ver con el hecho de que... Bueno, hable por usted, Vázquez. Palito Ortega no es de nuestra época, es más atrás. No, no, por eso. Se hubieran puesto en esa época donde fuimos felices. Uno fue feliz en algún momento de la vida, y en ese momento de la vida había determinada música, y uno termina relacionando esa música con esos momentos de felicidad. Exactamente. Pasa por ahí. Diego, querido, te molestamos para entender un poco constitucionalmente, en toda la discusión de ahora, ¿no? El protocolo. Yo entiendo, recién lo hablábamos con Diego Valenzuela, con el intendente de 3 febreros, yo entiendo que durante tanto tiempo dejamos, como una costumbre, y nos dejamos llevar, ¿no? Por situaciones totalmente irracionales, que un señor con capucha, con un palo, te corte la calle, y vos tenés que dar marcha atrás y tenés que ir, y no le va a pasar nada. Pero en algún punto hay mucha discusión con relación a la Constitución, ¿no? Ellos dicen, es constitucional mi derecho de salir a la calle y hacer lo que yo quiera, y por otro lado, bueno, las fuerzas de ahora del gobierno, las fuerzas públicas que van a cortar a través de un protocolo ciertos movimientos. Entonces, digo, sin sobreactuar una cosa y la otra, ¿dónde está la corrección y la lógica constitucional de este momento? Mirá, vos lo dijiste recién, y recién hablaba con un colega tuyo en otra radio, y dijo exactamente lo mismo que vos. Me dice, ¿sabés qué pasa, Diego? Me dice, hace 20 años que es común esto. Claro, entonces, esta resolución es disruptiva, es decir, no, nos vienen a cercenar un derecho, y vamos a ser claros, lo que hay acá es una colisión de derechos. ¿Por qué? Y mirá, yo te voy a hablar en primera persona, porque yo ahora estoy por subir al puente de Pueyrredón, porque yo en zona sur. Entonces, vos imaginate que la colisión normativa que se da en esta instancia es entre varios derechos, porque todos lo resumen a dos, a la protesta y a la circulación. Pero no se agota así, porque la protesta o el corte de calle te corta el derecho a comerciar, el derecho a trabajar, el derecho a estudiar. Vos fijate el corte, la cantidad de derechos que corta. Y del otro lado está la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que ponderar, o el gobierno en esta instancia, y buscar un equilibrio entre los intereses y los derechos en pugna. Entonces, el protocolo, lo que desde mi punto de vista hace, y por eso no hay una afectación constitucional, y coincido con la resolución que hizo el juez en el día de ayer, en el habeas corpus que enfrentó Pérez Esquivel, el CELS y Pitrola, donde dice, yo acá no veo una afectación de derechos y garantías constitucionales, porque el protocolo no te está diciendo, no te manifestes. Te está diciendo, flaco, ordenemos, ordenemos este despiole. ¿Por qué creo que decís vos, Gustavo? Durante 20 años nos acostumbramos a... Y bueno, viste, si no voy por el Puerredón, intento por el Puente Bosch, intento por el Puente Viejo, y si no me voy hasta el Uriburu. Claro, pero ahí perdí 45 minutos una hora. Entonces... Claro, te corto todo, porque la apretada llegó a ser tan grande. ¿Cuántas veces nos han cortado absolutamente todos los accesos? Bueno, vos te lo decís... Acá la confieso un día. Yo un día me hice el pícaro y quise pasar por abajo el Puerredón. Y me quedé cuatro horas trabado. Claro. Porque se aqueolaron y trabaron por abajo. Entonces, este... Y la Municipalidad de Llanea, que nos mandaba a todos para ese lado, nos mató. Pero a lo que voy es... Vos fijate que lo que tenés que buscar acá es que el gobierno, y esto creo que es lo que va a hacer el gobierno, es buscar el equilibrio entre estos derechos e intereses en pugna. Entonces, en esa búsqueda del equilibrio, tienes que tratar de decir, bueno, vos podés manifestarte, vos podés expresarte, vos podés reunirte, pero del otro lado también hay gente que tiene que trabajar, circular, estudiar, ir al doctor, todo lo que vos quieras. Entonces, ahí es... Acá está bueno porque podés comprobar y palpar directamente lo esencial y la función del Estado, del gobierno. Esta es la función del gobierno. Es tratar de buscar el equilibrio entre las partes. Pero vos fijate, todo lo que está relacionado a este tema, ¿no? Ahí estoy viendo, hay una línea, la 134, donde si vos estás, bueno, si te están apretando, ¿no? Si te están amenazando con cortarte un plano, además, podés llamar. Hay casi 9.000 denuncios, explotó el 134. Y bueno... Digo, evidentemente ahí también hay que trabajar a favor de esa gente que pobrecita viene siendo rehén de una situación que no quiere vivir. Pero vos fijate algo con respecto a esto. Cuando ellos, los dirigentes de los movimientos sociales, hablan de la lucha y la expresión, la libertad de expresión y todo, y el reclamo, y que visualizar el problema que hay, también es una interna entre ellos, a ver quién moviliza más gente. Porque esta semana vos tenés el pueblo obrero con Biligón y la semana que viene va a tener seguramente a Juan Graboi con la CETEP. Es decir, constantemente, ellos también están midiendo fuerza en la calle. No resuelven las internas democráticamente, como por ejemplo, me gusta dar siempre el ejemplo, los radicales, que van, ponen un domingo y van a votar y se eligen sus autoridades, sino que lo dirimen con nosotros en la calle. Y ahí está el problema también. Porque el problema también es político, es un problema de dirigencial en los movimientos sociales, que también hay que observarlo. ¿Por qué? Porque ellos también tienen que hacer una lectura del resultado electoral. Es decir, la sociedad cuando votó en noviembre, es decir, tomó, a ver, decidió un rumbo, hay un 55% y dijo, che, vamos por acá, probemos, vamos por acá. Bueno, la dirigencia política, la dirigencia social, tiene que también entender y descifrar el mensaje que dio la sociedad en las urnas. Entonces, a día a día de un gobierno que recién asumió, está bien, hoy es 20 de diciembre, es una fecha que es recordada por el 20 de diciembre del 2001, pero podemos hacerlo de otra manera, yo creo que se pueden hacer las cosas de otra manera. En el mundo se hace otra manera de, mirá, te voy a dar un ejemplo práctico, no me tengo que ir ni a Estados Unidos ni a Europa, me voy a Mendoza. En Mendoza hay un protocolo para el tema de los piquetes. Por ejemplo, hoy, en el protocolo, la marcha se hace en el kilómetro no sé cuánto, está indicado porque se le informa, y después de las 18 horas para no afectar las personas que van a trabajar. Che, en Mendoza, 1200 kilómetros de acá, es lo hace. ¿Tan difícil? Sí, pareciera que no es tan difícil. Diego Rolvas, que te saluda, es un placer. Hola, ¿cómo estás, Rolvas? Bien, vos sabés que estaba pensando en qué significa, que me ayudes a entender, ¿qué significa judicializar el protocolo? Porque hoy se dice que va a haber mucha marcha, mucha gente en la marcha, y que gran parte de los... Muchos abogados. Claro, eso voy. Muchos abogados ahí planteando, junto al piquetero, algunas cuestiones de privilegio. ¿Qué significa eso? Porque es interesante saber qué puede suceder más allá de lo que suceda hoy, ¿no? El concepto específico, en realidad, es criminalización de la protesta. Exacto, bien. Pero vos fíjate, fíjate algo que es interesante. En el año 2002, la Cámara de Casación Penal, en un fallo ejemplar, el fallo Miriam Shifrin, la Cámara de Casación le impone una pena a la docente que había interrumpido, ¿sí?, la salida de los colectivos en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Le puso una pena, creo que de tres años en suspenso, e inhabilitación para la docencia. ¿Y qué aplicó? El 194, el Código Penal. Entonces, ¿alguna vez se aplicó? Está en el código. Es decir, entonces, nadie está criminalizando la protesta. ¿Por qué vuelvo? No te están diciendo, no te podés manifestar. Claro. Te está diciendo, manifestate, pero dentro de estos parámetros, ¿para qué? Para que sea una sociedad normal. ¿Viste? No tener que estar corriendo y viendo a ver por dónde te metés para poder llegar a tu laburo o a las actividades que cada uno tiene que hacer en la ciudad de Buenos Aires. Y alguien hoy me reía porque decía, bueno, como la provincia de Buenos Aires no adhirió al protocolo, que empiecen a hacer los piquetes en la provincia de Buenos Aires. Porque nadie va a La Plata. Y es la capital de la provincia, no, todo Buenos Aires. Entonces, me parece a mí que hay que tratar de alguna manera, como decía Gustavo al principio, después de 20 años de tener esta anomia, porque es una anomia, vivir al margen de la ley, va también la batalla cultural pasa por tratar de vivir y empezar a vivir dentro de la ley, que es lo que dijo, subiría en 1853 cuando se sancionó la Constitución Argentina, es la única manera que los argentinos podamos salir ser esclavos de la ley. Diego, acá lo que todos tenemos en la cabeza es que, fíjate, de alguna manera se lo dijo Alberto Fernández, por supuesto, no es santo de mi devoción, ni mucho, pero me parece que una de las pocas razones que ha tenido en cuatro años de gobierno fue cuando le dijo a mi ley ojo con lo que haces en la calle porque se llega a morir alguien, llega, la fuerza de seguridad llega a matar a alguien y se acabó tu gobierno. Y lo cual es cierto, porque vos fíjate, a mí me da mucha bronca y dolor en el alma cuando ciertos grupos de izquierdas yo siento que están desesperados por pintar un perfil en una bandera, es como que desesperadamente necesitan tener un nombre en una bandera para tener sentido, el por qué, una razón de existir. Entonces digo, ojo también porque venimos de historia muy dura, a veces cuando vos le liberás un poquito la mano a ciertas fuerzas se les va la mano y podría haber, te diría hasta, quizás hasta infiltrados, no sé, es muy turbio todo. Por eso también ojo con los desbordes de todo tipo. No, bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece en el protocolo donde establece los estándares de la manifestación pacífica el uso de la fuerza debe ser proporcional razonable. ¿Diego? Tiene razón, Gustavo, no nos olvidemos, hagamos un poco de moria, 2002, al gobierno de Gólez se lo lleva puesto Costec y Santillán. Lógico, lógico. ¿Entendés? Es decir, es como si buscaran por todos lados un mártir que es una macana porque es un argentino, es capaz que alguien que nosotros conocemos, no lo sabemos, ¿viste? Pero buscan eso como el argumento para poder de esa manera derrocar un gobierno. Desde mi punto de vista creo que tenemos que aprender los argentinos y este año que cumplimos 40 años de democracia es a vivir en democracia, a empezar a dialogar entre nosotros, a buscar lugares comunes y a buscar las soluciones a los problemas de la gente en vez de la internita de los dirigentes de los partidos. Sí, es muy loco como buscan lo que no consiguen en las urnas, ¿no? A mí eso me subleva también, esta cuestión de quienes hoy nos van a cortar la calle, entre todos nos sacaron el 3% de los votos. Sí, yo te iba a decir a ver, yo creo que por eso te digo yo creo que también hay que entender porque fíjate que el otro día alguien en Twitter una persona comparaba y ponía marchas en París, marchas en Estados Unidos, marchas en el otro, pero a ver, no es todos los días. No, claro. Es cada muerte obispo. Y de hecho, fíjate que cuando hay una marcha en París que son bastante complejas y terminan siendo noticia en gran parte del mundo porque son marchas cruentas. Exactamente. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que reflejar en el orden, en buscar el orden de la sociedad siempre dentro del marco de la Constitución y los derechos humanos no saliéndonos de la vaina, no yéndonos de la vaina, pero tratando de entender la importancia que reviste esas cuestiones que también hacen a la seguridad jurídica. Sí, sí, absolutamente. Te hago la última por mi parte y aprovecho que sos un tipo de la justicia y seguramente tenés una mirada que puede enriquecer. ¿Cómo lo ves a cuño Libarona? Mirá, son sus primeros pasos como ministro de justicia, es decir, aparte de alguien que viene de la profesión y que no tiene el roce o la rosca política para ser ministro de justicia. Me parece que hay que esperarlo, yo creo que hay que ver que lo que él dijo que le recomendó el presidente de mi ley me parece que son cosas buenas, agilizar los juicios, yo te soy sincero, yo tengo juicios de 10, 15 años, y capaz que es un flaco que iba a una moto, le abrieron la puerta, lo chocó y tiene su perjuicio de 10 años. Hay que buscar mecanismos rápidos de solución de conflictos, que la justicia acelere la resolución de los conflictos y de los entuertos que tienen sus expedientes y dar un poquito más de oxígeno y revalorizar la justicia. Yo creo que hay que revalorizar la justicia, es decir, el concepto de justicia que desarrolló un romano que es dar a cada uno lo que corresponde, creo que ese concepto de justicia como valor también un poquito durante 20 años lo tiramos abajo del camión y hay que empezar a levantarlo entre todos. Creo que por eso me parece que puede ser bueno todo lo que puede venir. Obviamente que siempre teniendo como norte la constitución nacional para que porque siempre algún exceso puede haber de un lado y del otro. Entonces, bueno, hay que ir controlando. Diego, querido, como siempre, te mandamos un abrazo, gracias por esta charla y si no charlamos que tengas una excelente... O nos juntamos a escuchar música en todo caso. Yo ya con ustedes me junto, les mando un abrazo de felicidades y nos vemos. Chau, chau. Abrazo. Diego Armesto, abogado constitucionalista.